¡Viva nuestro ejército! ¡Viva! Damas y caballeros, la ceremonia ha terminado, se va a rendir los honores al señor Ollanta Humala Tazo, presidente constitucional de la República. ¡Presente! ¡Avamos! Para culminar la ceremonia, por el centésimo décimo cuarto aniversario de la Escuela Militar de Chorrillos, se rinde honores al presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, quien en su discurso dijo que no se va a permitir el avance de grupos que trabajan bajo fachadas, refiriéndose a grupos subversivos y también ha dicho que no se permitirá que la historia de terror se repita en el país. Afirmó también que no se va a permitir que grupos violentistas continúen su accionar ni al interior ni fuera del país, por lo que reafirmó el compromiso que tiene el Estado con las Fuerzas Armadas para equiparlas como corresponde. El jefe de Estado señaló que el Perú requiere unas Fuerzas Armadas de primer nivel para poder enfrentar los desafíos que el siglo XXI impone. El presidente, muy emocionado, también dijo que tiene una significación especial regresar a su alma mater de Escuela Militar de Chorrillos. El Perú recordó también la heroica labor del coronel Francisco Bolognesi y pidió a todos los cadetes y a la población en general emular el patriotismo y heroísmo del coronel Bolognesi. El presidente dijo que todos tenemos el mismo deber para servir a la patria y lograr que el Perú sea más grande y próspero. El jefe de Estado también ha resaltado la labor y aporte de las mujeres en la defensa nacional. Durante su discurso, el jefe de Estado pidió también nunca aplicar lo aprendido para el mal, sino siempre al servicio y defensa del territorio nacional y de todos los peruanos. El jefe de Estado concede el permiso para rendir honores a la bandera de guerra y para retirar al batallón de cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos, que durante la ceremonia realizó la renovación de promesa militar frente al monumento del coronel Francisco Bolognesi, gran mariscal del Perú y patrono del ejército peruano. Esta ceremonia, por el centésimo décimo cuarto aniversario de creación, se desarrolló en el patio de honor de la Escuela Militar de Chorrillos. Omar, contigo en estudios, adelante. Muchas gracias a la alegría por transmitir esta actividad oficial que cumple el presidente de la República, Ollanta Humala, en la Escuela Militar de Chorrillos. Es el aniversario número 114 de esta escuela, alma mater del jefe de Estado. Vamos a retornar más adelante con mayor información.